Opase, 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 entretenimiento Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a JCTV Entretenimiento Ladies and gentlemen, welcome to JCTV ¿Qué tengo para todos ustedes? Señores y señores, Marte de Heredia featuring el Panda 15 Ya tienen su último tema en las redes sociales Detonado, detonado, detonado Vámonos todos para ese canal, para el canal de Marte Heredia a buscar este tema que está picante Lo subieron el 25 de este mes No, del mes pasado, señores y señores El 25 del mes pasado, el 25 de enero Así que vámonos todos, ladies and gentlemen Let's go to YouTube Marte Heredia and the Panda They have a new song right now in the social media Go to Marte Heredia website, which is YouTube And I'm telling you, ladies and gentlemen That you're gonna love her new song Así que señores y señores, ladies and gentlemen Vámonos todos para YouTube Detónalo, detónalo, detónalo